Yo tengo, francamente, muy buena impresión de la bomba Rodríguez, lo conozco poco, pero es un cuate exitoso en lo que hace, emprendedor, o sea, es muy echado para adelante. Si se acuerdan, él llega con Francisco Javier González, como le dicen panquico al buen Javier, saludos, llega a formar un grupo de radio para hablar de deportes en una estación de radio y llega y le hace propuesta a Televisa y se la compran, pero él llegó a tocar la puerta. Y luego de ahí él hace la propuesta de TUDN, la fusión de Univision y Televisa, para hacer un canal de deportes. Y lo toman y le va bien, y luego se va a ir a Miami, y luego les platicé que yo me lo encontré en octubre final regresando de Miami en el avión, me dio mucho gusto ver la cercanía con sus padres. Cuando tú ves a alguien que trata con tal cariño a los padres, está hablando bien de una persona. Y es un cuate que le ha ido bien, que ha sido exitoso, muy de las confianzas, evidentemente, de Emilio Azcárraga, al que se ha ganado con chamba y con éxito porque no es de su grupo cercano de amistades, y lo pone a dirigir todo el fútbol mexicano porque, para tratar de entender un poco este organigrama, pues hoy, la bomba es el commissioner, es el hombre que dirige al fútbol mexicano. Y a él le reportan en Federación Cisniega y en la Liga le reporta Miquel Arriola. Tengo el gusto a esos dos de conocerlos mucho mejor. A Cisniega, desde que estuvo en Conade y mucho tiempo desde que era pentatleta. Estuvo en Pan Am Sports también, con mucho éxito. Sí, es un cuate exitoso, es un cuate disciplinado, es un tipo serio. Le sabe bien, fue artífice junto con Carlos de los Panamericanos de... Ay, sí, sí. Carlos Andrade Marín. Garín, Andrade Garín, sí. Estaba ahí, obviamente, metido Bernardo Lagarce en Conade y estuvo Ibar con Horacio Lavega. Y caramba, qué Panamericanos hicieron. O sea, saben hacer las cosas. Son tipos serios. No son de estos directivos que andan viendo a ver cómo hacen su businessito, por un lado. Creo que son gente seria. Y lo mismo impresión tengo de Miquel Arriola, que fue un funcionario público que se distinguió por ser muy honesto. No es un tipo que tenga que alardear de sus casas y 27 casas y colección de coches y cosas que pasan. Y tuvo cargos donde se pudo haber hinchado, ¿no? Estuvo en el I... Cofepris. Estuvo en la Cofepris, donde puso orden y se radicó la corrupción galopante. Entonces, creo que son tipos que saben su negocio y que son brillantes. Y esto es lo que más gusto me da, ver que se cambia eso, ¿no? Porque con todo respeto a quien presidía la Federación Mexicana de Fútbol, con anterioridad, el señor John DeLuisa, pues ese hombre era un agente del área de negocios de Televisa, muy afín a Evilde Azcárraga, pero sin experiencia en nada que tenga que ver con deportes, ni organización, ni manejo de deportistas, ni nada. O sea, era un mundo ajeno. Para lo que es Buenos Palvines y está siendo la organización del Mundial. Creo que lo colocaron donde mejor rinde. En un tablero de ajedrez tienes que poner tus piezas donde funcionan. No quiero decir que ya llegó la solución, pero creo que hoy será mejor manejado el fútbol mexicano. Qué buena falta le hace. No, por supuesto. Terminar la improvisación, terminar las preferencias, terminar... Yo sí creo que son profesionales y que van a hacer las cosas bien. Ojalá, ojalá, porque el tema con el fútbol mexicano siempre ha tenido que ver con intereses que están detrás de las decisiones que se toman. No hay una independencia. Y bien lo decías, el organigrama es muy claro. Pero la lógica no debería ser que el titular de la liga le responda al comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero bueno, así está aquí en México. Hay que dar el... Pero el señor Rodríguez es comisionado del fútbol mexicano. No, por eso, por eso. Pero el de la liga... O sea, él y el del bar son independientes. Cada quien va en su... Claro, pero el tema es que la liga MX siempre responde a los intereses de la Federación Mexicana de Fútbol y eso no debería ser. Creo que sería muy sano que eso no existiera y aquí existe. Entonces, por eso yo... ¿No es que los dueños son los mismos? Sí, pero en el tema del fútbol en Italia, los dueños del balón de la liga no son los dueños de la Federación Italiana de Fútbol. ¿Y en España qué me dices? Tampoco. Y la Liga Premier no tiene nada que ver... O sea, hay una relación con la EFE y Rubiales. Y Rubiales. Y aquí en México se responde en una misma oficina y creo que eso no es sano, no es bueno porque se generan suspicacias, se genera una sensación de que hay intereses detrás del nombramiento del técnico, el nombramiento del comisionado, el nombramiento de jugadores a la selección que me parece que no es sano porque entonces entra esta situación de... Es que tampoco hay tantos. No, no, yo sé que no, mi Pablo, pero... ¿A quién pondrías... ¿Quién hizo falta en esta selección? Además del Chucky que estaba leído. No, es que no hay opciones. Yo creo que... Christopher Córdoba... No, no sobra el talento, Pablo. Yo creo que medianamente fue lo que tenía que estar. Entonces es lo que hay. A lo mejor Córdoba no está resucitando. Claro, que yo ahí es en donde espero que se cumpla lo que se dijo, que se va a empezar a generar el talento del fútbol mexicano. Pero mientras tanto veremos si ocurre. Y cuando empiezo a escuchar que quieren traerse al cachorro Montes de regreso a México, ya se vino Eric Gutiérrez a México, entonces no se trataba de potenciar al mexicano en Europa y lo primero que hacen los equipos es traérselos de acá. Lo que les platicaba del Sporting de Gijón, que ya se van seis chavos, ¿no? De la América, de Atlas y de Santos. Sí, es que eso es fundamental. Pero ya se están tardando porque eso se tendría que replicar un montón de veces más. Si tú te llevas 40 chavos entre 17 y 19 años, pues cuatro o cinco de ellos es probable que funcione. O sea, talento hay. El tema es el desarrollo del mismo. Y se necesita cantidad porque después he escuchado, no, es que tal se fue y no le fue bien. Sí, pero si tienes 10 y el 50% nada más pegan, pues entonces sí, el número se ve muy feo. Pero si tienes 50 en Europa y pega el 25%, ya estás hablando de 25 que peguen en Europa, que es lo que empieza a pasar con otro tipo de países. Y ya ni qué decir de Argentina y de Brasil, que no son 50 los que tienen allá. No todos los argentinos ni todos los brasileños triunfan en Europa. Muchos se terminan regresando a su país o terminan jugando en México, por ejemplo. Es tanta la cantidad de futbolistas, entendiendo claro que las circunstancias son distintas, especialmente con lo que ocurre en Argentina, porque Brasil tuvo un boom y los equipos han empezado a gastar ya desde hace tiempo. Han repatriado futbolistas y les pagan unos sueldos importantes y por ahí han pasado jugadores sudamericanos caros sin que se pague lo que se paga en México. Porque ahorita Christopher me habla de lo que gana cierto futbolista. Y entonces, con esos sueldos, los jugadores dicen, pues yo me vengo para acá. ¿Y quién los culpa? Es como lo de Rubén Neves. No sé si vieron la declaración de Rubén Neves, que se va a jugar a Arabia, siendo un futbolista que todavía está en un momento para triunfar en Europa. Y dice, pues es que me llegó esta oportunidad en la que le puedo cambiar la vida a mi familia, que siempre es lo que he querido. Y le llega una oferta. No sé él exactamente cuánto es lo que va a ganar en Arabia al año, pero muchísimo más de lo que ganaba en el Wolverhampton, lo que podía haber ganado en otro club de la Liga Premier. Entonces, yo no quiero culpar a los jugadores mexicanos. Llega alguien y te ofrece, oye, eres Eric Gutiérrez, vas a ganar mucho más de lo que ganabas allá. Acá, en teoría, sí vas a ser titular. Hay menos competencia, porque Eric Gutiérrez llega a Chivas y llega como figura, si le quieres poner así, del fútbol mexicano. En el PSV, pues cada partido te tienes que ganar la titularidad. Y si hay un cambio de técnico, hay que ganarse la titularidad. Entonces, creo que el fútbol mexicano lo que necesita, ojalá, es un poco más de estabilidad. Hablaba yo del tema de los técnicos en el corte, les decía Christopher Pablo, que desde que yo tengo uso de razón, Alemania ha tenido siete técnicos. Estoy hablando del 80 a la fecha. Si México no nombra a Jaime Lozano el técnico, y viene uno más, de noviembre, diciembre, para acá va a tener cuatro que pasaron por la banca de la selección. O sea, en siete meses, cuatro técnicos dirigiendo la selección. Y en Alemania, en 40 años, más de 40 años, siete, pues no es de sorprender. Conto yo que Alemania viene de dos fracasos consecutivos en mundiales, que Alemania es potencia mundial. Y se demuestra que la improvisación a veces queda en el fútbol mexicano. Entonces, pues ojalá que estas personas le den orden y que tengan libertad de maniobra para tomar decisiones importantes que permitan que el fútbol mexicano sea lo que puede llegar a ser. Porque yo sí creo que hay talento y que el fútbol mexicano puede llegar a ser mucho mejor. No sé si me tocará ver a México ser potencia mundial, pero pues tengo ganas de por lo menos volver a ver a México ganar un partido de segunda ronda de Copa del Mundo. He visto uno. Hemos visto uno. Todos los que lo pudimos ver, México ha ganado un partido de segunda ronda de Copa del Mundo. Oye, por lo menos quiero ver otro.